Hola chicos, estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me acabo de despertar, me pilláis aquí un poco, estaba durmiendo todavía, así que no sé, no sé de qué hablaros. Bueno, un momento, aprovechando que me acabo de despertar y que he tenido dulces sueños, ¿por qué no hacemos un vídeo sobre vocabulario relacionado con los sueños? Sí, con los sueños, un vocabulario avanzado que os va a encantar, ya veréis. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Yo soy Reyes, y esto es Spanish from Spain. Y hoy vamos a ver vocabulario relacionado con los sueños, un vocabulario, eso sí, avanzado, para aquellos que tenéis un gusto exquisito por el buen hablar, en español, claro que sí. Vamos a empezar por la palabra onírico, onírico o onírica. Es todo aquello que está relacionado con el sueño, es onírico. Lo empleamos, por ejemplo, para hablar de un paisaje o una situación en la que estamos, que se asemeja a un sueño. Estaba en un lugar precioso, con una cascada, animales, caballos por allí, trotando, con una vegetación rica, una vegetación frondosa, era un lugar onírico. Una palabra que va a tener una connotación o que va a ser usada de forma para embellecer, para embellecer lo que estamos diciendo o lo que estamos escribiendo. Primer adjetivo que os enseño, onírico, relacionado con el sueño. Seguro que conocéis ya la palabra sueño, es lo que hacemos cuando estamos durmiendo. Se suele utilizar una palabra con el mismo sentido y es ensueño. Como si fuera un sueño, ensueño. Pero ensueño en realidad es todo lo que acontece mientras estamos dormidos, mientras estamos durmiendo. Eso es el ensueño. Lo que va pasando a través de nuestra mente, de nuestro estado físico, cuando nos encontramos en el sueño. Eso es el ensueño. Pero también hablamos de cosas o situaciones que pueden ser de ensueño, cuando son fabulosas, fantásticas, nos encantan, es algo con lo que soñamos y hemos alcanzado, podemos alcanzar, decimos que es, fueron unas vacaciones de ensueño. Cuando fueron unas vacaciones magníficas, perfectas, todo salió a pedir de boca. De ensueño, esta palabra que os enseño, esta palabra que os enseño para decir que algo es fantástico, perfecto, no se puede pedir más. Y ahora vamos a aprender una expresión, porque no solo son palabras. Yo sé, yo sé que vosotros sois comensales con un gran gusto por la palabra exquisita, por la palabra deliciosa, y también por la expresión, sí, también. Pues bueno, os traigo esta expresión que es soñar despierto. Soñar despierto. Soñar despierto, aparte de una enfermedad o un síndrome que pueden tener algunas personas que sueñan con los ojos abiertos, soñar despierto se va a utilizar, o lo vais a escuchar en la mayoría de ocasiones, cuando queremos decir que una persona, pues, está imaginándose, está pensando en algo maravilloso, increíble, en algo que puede suceder en el mejor de los sueños, y está despierta. Eso es soñar despierto. Soñar que va a ser un gran futbolista, va a ganar mucho dinero, muchos trofeos, le van a dar el balón de oro, todos los títulos posibles. Amigo, estás soñando despierto. Esto que estoy haciendo es propio de sonámbulos. Habéis escuchado alguna vez esta palabra, este término o vocablo, sonámbulo. El sonámbulo es aquel o aquella persona que se levanta por la noche cuando está durmiendo y camina y hace cosas. Es sonámbulo o sonámbula. Se despierta, se va al comedor, se pone a hacer cosas, pero está durmiendo. Es un sonámbulo. Se va a la cocina, abre la nevera, come, pero está durmiendo. Eso es, porque es sonámbula o sonámbulo. Otra expresión, voy a enseñaros ahora, mirad con qué vehemencia, cómo me enciendo, porque esta expresión es tan... que os diría yo, va a hacer que vuestro español destaque, que vuestro español sobresalga. La gente diga, mira ese, cómo habla español, yo quiero hablar como ese, ¿eh? Quiero hablar como ese el español. Hombre, es que esta persona aprende español en Spanish from Spain, probablemente el mejor canal para aprender español, por eso utiliza estas expresiones y estos vocablos, que lo diferencian del resto de personas que hablan español y no ven Spanish from Spain. Dormirse en los laureles. Dormirse en los laureles es lo que yo hago si estoy a punto de ganar, de vencer, en una competición deportiva, por ejemplo, y entonces me dejo ir. No pongo la suficiente energía, no tengo la suficiente motivación ya para continuar compitiendo. Me duermo en los laureles. O estoy aprendiendo una lengua y me estoy preparando para un examen, y lo llevo muy bien, pero cuando falta poco tiempo para que empiece el examen, dejo de estudiar, dejo de practicar, dejo de hablar, de escribir en español, y entonces llega el examen y lo suspendo. Me he dormido en los laureles. Dormirse en los laureles. El laurel es una hoja que sale de un árbol, es un árbol también, que utilizamos esta hoja para condimentar la comida. Es una hoja también relacionada con el mundo romano, los romanos cuando ganaban competiciones deportivas, a las personas que ganaban, a los deportistas, les ponían una corona de laurel con unas hojas, porque eran vencedores, eran los mejores. Pero si se duermen en los laureles, es que al final pierden, al final son derrotados, cuando todo, todo parecía indicar que iban a ganar. No os durmáis en los laureles nunca. El caso es que suena, suena bien, suena poético, suena bien, dormirse en los laureles, ¿eh? Qué bien vais a quedar si la utilizáis, creedme. ¡Veamos un verbo! Un verbo. Los verbos son los motores de las frases, de las oraciones. El verbo es el que, bueno, tienen, están llenos de significado y le dan movimiento, le dan sentimiento, aportan mucho a una frase, así que no podíamos tener una lista de vocabulario con sustantivos, adjetivos, expresiones, donde no hubiera verbos. El verbo que os enseño ahora, que seguro que no habéis escuchado, pero que todos los españoles conocemos, es adormilarse. Adormilarse es la acción que llevamos a cabo cuando estamos empezando a quedarnos durmiendo. Si adormila o me adormilo, cuando estoy en esa fase en la que todavía no estoy dormido, ¿vale?, pero estoy cerca de dormir. Estamos un poco, perdemos la noción de la realidad y del sueño, nos encontramos en ese limbo como estado físico, en el que todavía no estamos en los brazos de Morfeo, pero tampoco estamos en la realidad, porque nos adormilamos, adormilarse. Seguro, 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 segurísimo, que alguna vez os ha pasado que habéis ido a un restaurante, habéis empezado a pedir vino, esa noche a lo mejor no habéis dormido muy bien, ¿sí?, y bebes vino, y comes, tienes la barriga llena, ya estás bastante... has comido mucho, y entonces empiezan a pesarte los párpados, los párpados, que te caen, te cuesta, te cuesta mantener los ojos abiertos, lo que te pasa es que tienes modorra. O también utilizamos este sustantivo, la modorra, con el verbo quedarse amodorrado, o empezar a amodorrarse, tener modorra, ¿vale?, la modorra es, bueno, ese estado en el que tenemos ganas de dormir, ¿vale?, cuando, principalmente, cuando a lo mejor no necesitamos, o no es momento de dormir, pero te entra modorra. Decimos también, utilizamos el verbo entrar, me ha entrado modorra, cuando tienes ese sueño que te ha entrado, que ha venido de sopetón, de golpe, de repente, y tienes ganas de dormir. Eso es modorra. Pero la pregunta que yo os hago ahora es la siguiente, ¿cómo llamamos a ese estado en el que nos encontramos, y no hablo de país como estado, claro, sino estado físico, en el que nos encontramos cuando estamos despiertos? Especialmente, si estamos despiertos en horas en las que deberíamos estar durmiendo, por ejemplo, dígase, las 4 de la mañana. Bueno, pues ese estado es vigilia. La vigilia, ¿vale?, la vigilia es el estado en el que estamos despiertos y no dormimos. Especialmente, como digo, sí son horas en las que se supone que debemos dormir. Además, tenemos un verbo para decir que no dormimos, que no dormimos porque vamos de fiesta, porque tenemos algo importante que hacer, tal vez estudiar para un examen. Ya sabéis que no es recomendable, hay que dormir y hay que estar descansado para que luego, cuando hagamos el examen, pues nuestro cerebro vaya rápido, funcione como un mecanismo descansado, ¿vale? Pero bueno, hay veces que alguna vez, yo también lo he hecho, no creáis, no he sido el alumno perfecto, para nada, ¿vale? Es el verbo trasnochar. Trasnochar. Si trasnochas es que no has dormido o has dormido muy poquito. De la noche tras noche, porque estamos detrás de la noche, ya hemos superado a la noche y no hemos hecho lo que se supone que debemos hacer durante la noche, que es dormir. Trasnochar. Trasnochamos porque nos vamos de fiesta o trasnochamos porque a lo mejor estudiamos, por ejemplo, o porque nos ha resultado muy difícil, muy difícil pegar ojo esa noche. Hablando de lo cual, os traigo esta otra expresión relacionada con lo de trasnochar. Trasnochar, porque a veces nos hemos ido de fiesta y al día siguiente teníamos que trabajar. A esto le llamamos, voy a quitarme esto, popón, a esto le llamamos, coloquialmente, aquí va un coloquialismo, para que veáis que aquí hay de todo, hay de todo. Me saco coloquialismo que es ir de empalme. No sé si sabéis que empalmar es unir dos cosas, las empalmas, dos cosas que en principio no estaban unidas. Ir de empalme, si lo escucha un español entenderá que lo que ha pasado es que no habéis dormido y habéis hecho otra cosa por la mañana. Generalmente, trabajar, a veces, pues sales un día, te lías, al día siguiente tienes que trabajar, pero te has liado, o has dormido muy poco o no has dormido. Y esto es ir de empalme. Alguna vez en la universidad yo he ido de empalme. Pues eso, que nos gusta, nos gusta la fiesta de los españoles. Y ya está, hemos terminado con el vocabulario de hoy. Quiero agradeceros todos vuestros comentarios, toda la participación, todo el cariño que me transmitís, que es mucho, la verdad es que me anima a seguir, a continuar haciendo los vídeos, las lecciones de español. Y bueno, ya veis, ya veis que además, si es que es un vocabulario, si es que son lecciones que valen la pena, que merecen la pena. Así que, recomendárselo, recomendárselo a vuestros amigos y estudiantes de español que conocéis. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, le das al like, compartís y os suscribís y comentáis. Nos vemos la semana que viene.